El arte es importante estudiarlo en todo el mundo, pero aquí es importante primero porque hay mucho. Es un lenguaje que se desarrolló en toda la época colonial en México. Por ejemplo, mi parte que yo estudié, el arte colonial, pues es abundantísimo porque era una manera de hablar y de expresar las teorías filosóficas del momento. Pero en todos lados el arte tiene una gran significación y en todas las épocas. Historiadora universitaria, la doctora Elisa Vargas Lugo ha legado al país una obra de investigación de gran valor al estudiar, catáloga y fotografiar muchos de los tesoros artísticos que integran nuestro patrimonio colonial. Al mismo tiempo, ha forjado a generaciones de artistas, docentes e investigadores en historia del arte. Elisa Vargas Lugo Rangel nació en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el 12 de agosto de 1923. Mi padre fue médico, fue especialista en ojos, oídos, nariz y garganta, se llamaba la especialidad. Y mi madre era de un pueblo de Huasca, Saloyan, cerca del Real del Monte, con mucha influencia inglesa. Nosotros comimos muchos platillos ingleses en mi casa, por ejemplo, los famosos pastes. Los pastes son de origen ingles, es la comida que se llevaba el minero todos los días con él para ir a la mina a trabajar. Entonces siempre los comimos nosotros. También mi madre aprendió a hablar inglés por la influencia de los ingleses. Su padre era medio inglés. A principio de los años 30, la familia emigra a la Ciudad de México. Yo hice la secundaria y la preparatoria en un colegio que se llama Luis G. León. Bueno, ya no existe. Pero allí eran profesores de fuera. Y estaba el maestro Diego Tinoco Ariza, que daba unas clases de historia tan brillantes, tan estupendas, que a mí se me antojó estudiar historia gracias a esas clases. Pero su encuentro fundamental ocurrió en la preparatoria, donde tomó clases con el legendario historiador Francisco de la Maza, quien le enseñó a apreciar el arte colonial. Fue el que me ayudó, más que me ayudó, me iluminó. Pero era muy ameno, muy brillante con todas sus ideas. Y además trabajaba también en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Entonces viajamos muchísimo juntos para sacar datos, pinturas, formas de los conventos, de los retablos. Y yo aprendí mucho a través de esos viajes con Paco de la Maza. Ella menciona que desde que estaba en la preparatoria, tomaba clases con Francisco de la Maza, de donde le surge la pasión por el arte colonial. Y ella empezó en excursiones y en salidas a ver y fotografiar monumentos con su cámara en mano. A mediados de los años 40, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, a la carrera de Historia. Su gran cercanía a Francisco de la Maza y su pasión por la fotografía y por el arte colonial resultaron definitorios a la hora de elegir su área de especialidad. A mí me encantó la historia del arte porque el arte está lleno de significados y de habilidades físicas y de corrientes ornamentales que han venido a través de los años a formar las cosas que aquí se hacían. Entonces, la historia del arte se me hizo muy valiosa como lenguaje, lenguaje para cultivarlo y entender, pues, tanto retablo que tiene México, tantos templos que tenemos, todos había que estudiarlos bien, que aprender qué era lo que se estaba diciendo en cada una de esas obras. Entre los maestros que más influencia tuvieron sobre ella en la carrera de Historia se cuentan nombres como los de Justino Fernández y Manuel Tucent, quien fuera el artífice del inicio de su carrera como investigadora. Ella ingresó en 1953 al Instituto de Investigaciones Estéticas contratada por don Manuel Tucent con un contrato que dice para organizar los acervos fotográficos de los investigadores. Entonces, ella fue contratada, estaba estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras y fue contratada para empezar a organizar las colecciones fotográficas de Francisco de la Maza, de Manuel Tucent, de Justino Fernández y para fotografiar también el arte colonial de la Nueva España. Y ella lo tomó muy a pecho, era ya un amante de la fotografía, ha sido una gran fotógrafa del arte colonial y ella puede decirse que es la fundadora del archivo fotográfico Manuel Tucent. Hace casi seis décadas que este archivo realiza una labor invaluable en la preservación del arte mexicano, en lo que tiene mucho mérito la doctora Vargas Lugo. Ella ha retratado el arte colonial para estudiarlo, para investigarlo, para difundirlo, para protegerlo, para denunciar cuando hay pérdidas de piezas valiosas. El primer indicador de la importancia de la labor de Elisa Vargas Lugo en la preservación del patrimonio colonial se encuentra en su tesis de maestría con la que se graduó en 1963, Desarrollo del Arte en México, que años más tarde sería publicada bajo el título Portadas Religiosas de México. Pues esa, por ejemplo, esa es la obra más elemental, digo yo, que hice, porque fue el trabajo que hice para recibirme de maestría la primera tesis de licenciatura. Sin embargo, tiene en la entrada hay unos capítulos interesantes sobre ese valor social de las obras, pero es una colección interesante de obras, de portadas religiosas, que sí tienen mucho valor, desde luego, porque son ejemplos de lo mejor que se hizo. Y traté de hacer una división mediante el estilo que mostraran las obras. Al estudiar el doctorado, Elisa Vargas Lugo va a tener un encuentro fundamental con el historiador Edmundo O'Gorman, uno de los más destacados representantes de la historiografía mexicana contemporánea. Él me dirigió mi tesis de doctorado y realmente la influencia más grande la recibí de él, de sus enseñanzas de teoría histórica. En 1972 obtiene su título de doctorado bajo la tutela de O'Gorman con la tesis La Iglesia de Santa Prisca de Taxco. La conocí a la Santa Prisca de Taxco desde que tenía yo cinco o seis años, porque una hermana de mi madre se fue a vivir allá, a poner, puso el primer hotel que hubo en Taxco, fíjese. Y entonces mi madre iba de visita a ver a mi tía y nos llevaban de vacaciones y a mí me fascinó la iglesia y oía yo los elogios que le dedicaban. No ha habido otro trabajo igual. Es una obra muy acuciosa, una obra muy profunda, de grandes aportaciones sobre un monumento único en la Nueva España. Un libro como Santa Prisca de Taxco viene a ser un resumen muy especial de cómo ella ha podido ver al arte novohispano y cómo a partir de un monumento tan importante como este logró destacar a la figura de otro personaje muy relevante, don José de la Borda. Y su libro se resume muy bien en esta frase que la doctora toma muy en cuenta a la hora de hacer su lectura sobre este edificio. Tanto darle borda a Dios como Dios darle a borda. Con lo cual quería decir la doctora Vargas Lugo y el mismo José de la Borda que todo el beneficio de plata que este rico minero y patrono de obras pías muy relevantes para el mundo novohispano tuvo a su alcance pudo concretarse en piedra, en los retablos, en las pinturas de Miguel Cabrera, que es la carne viva con la que traduce el dinero que tenía a una obra para Dios. Y este es un sentimiento que cae dentro de las consideraciones y meditaciones del criollismo novohispano. La obra de investigación de la doctora Vargas Lugo incluye una gran cantidad de artículos, capítulos de libros, conferencias, curadurías museográficas y, por supuesto, publicaciones, principalmente sobre arte virreinal. En 1992 publicó El claustro franciscano de Tlatelolco una profunda investigación sobre un monumento emblemático de la conquista espiritual de México. El claustro franciscano, pues, tiene su... Claro que ya ha perdido el valor artístico, pero sí tiene un valor filosófico y social muy importante. Todavía el claustro de Tlatelolco tiene la significación de haber servido a ese pueblo que fue tan importante para México, para la historia en que se inicia la colonia. Resulta notable también su estudio de largo aliento sobre el pintor novohispano Juan Correa. Un pintor mulato del siglo XVII que hemos estudiado en grupo, porque eso yo dirigí en los estudios. En casi todos los trabajos hay que tratar, si no, no valen, hay que tratar de demostrar, de encontrar primero y de demostrar después el contenido social de ese arte. Y entonces, pues, esa es una de las maneras que yo he tenido de hacer el arte. Tratando, no solamente la forma física, sino encontrar en esas formas físicas el significado que tienen, el significado intelectual, social, inclusive de las teorías del momento. Y todos sus alumnos nos dedicamos a buscar por todas las iglesias de todo el país, primero de todo el país, después se fue por Guatemala, Estados Unidos, España, y se ha conseguido reunir una colección de pinturas de Juan Correa como de ningún otro pintor novohispano hay. ha escrito verdaderos corpus de conocimiento donde prácticamente consigna toda la obra de ese pintor. Estas investigaciones, estas líneas de trabajo la hacen, pues se puede decir sin ambajes, que es la máxima autoridad en arte virreinal. es no solo erudita, sino que ha hecho trabajos de enorme crítica en cuanto a la forma y en cuanto a las condiciones históricas de la producción artística en el país. La UNAM ha publicado tres tomos de esta investigación exhaustiva a cargo de la doctora Elisa Vargas Lugo que inició en los años 80 del siglo pasado y que apenas está por concluir. El llamado segundo tomo publicado en 1985 es el catálogo de obras. El tercer tomo publicado en 1992 es el cuerpo de documentos mientras que el cuarto tomo publicado en 1994 desglosa el repertorio pictórico. A más de 10 años de distancia está a punto de cerrarse este periplo con la publicación del primer tomo. Es una revisión interesante porque es el cuarto volumen entonces se habla de todo de Correa desde que llega desde que empieza a pintar desde que viene la familia de él que era de mulatos se habla de todo eso hasta los últimos y más recientes obras y luego yo hice un resumen de las obras sobresalientes de cada género y con eso se acaba esa parte pero se comprende todo lo nuevo que se encontró de Correa que ya se registró allí todas las cosas que no conocíamos porque siguen saliendo entonces se pusieron ahí y además se abrió la edición para que mucha gente que tuviera algo que decir hiciera artículos y entonces hay como 10 artículos nuevos sobre Correa otra de sus principales líneas de investigación es el papel del indígena en el arte nuevo hispano coordinó el volumen imágenes del indio en el arte de la nueva España Uy pues trabajó mucho trabajó muchísimo el indio empezando toda la arquitectura de los conventos él la hizo él trabajaba allí claro le dijeron cómo porque él no había estado antes en Europa no sabía cómo se hacían las bóvedas y eso pero aprendió aprendió y ese fue el hombre que trabajó para hacer los conventos es en arquitectura es donde hizo más uno de los objetivos fundamentales de la labor académica de la doctora Elisa Vargas Lugo consiste en la preservación y restauración del patrimonio cultural actualmente es miembro del Consejo Externo de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Comisión de Arte Sacro del Arquidiócesis de México y es que la conservación del patrimonio artístico nacional enfrenta una terrible problemática lo que pasa es que uno quisiera preservar casi todo lo que pasa es que es muy difícil usted no sabe la tristeza que da por ejemplo viajar por el país el arte colonial está muy amenazado es una pena si se roban mucho y ahora un poco menos pero ha habido épocas en que han robado muchísimo a pesar del importante trabajo de catalogación y de registro que hace Elina año con año y de su importante papel en el resguardo cuidado y restauración del patrimonio artístico nacional sus fuerzas no bastan Elina tiene todos los criterios que necesitan ejercerse lo que pasa es que no hay presupuesto para personal suficiente hay iglesias por ejemplo que ni siquiera ahora ya tienen un cura responsable como usted sabe se ha disminuido el número de curas entonces están las iglesias solas cerradas eso sí los cuidan los fieles pero no hay una vigilancia que sea efectiva bien hecha entonces eso es lo que es la dificultad porque el criterio está bien manejado los registros están hechos de cada iglesia hay un registro de todo lo que hay pero ¿cómo cuidar ese registro? faltan recursos faltan elementos esa es la pena claro las iglesias muy importantes están las cosas bien pero es que el país está lleno de iglesias donde hay obras muy importantes pero quizás el legado más importante de la doctora Elisa Vargas Lugo ha sido la formación de recursos humanos en la investigación histórica de las artes en general y del arte colonial tarea que inició desde su ingreso a la universidad en 1953 la doctora Vargas Lugo es una gran formadora yo he tenido oportunidad al ser amigo de ella de conocer a muchos de sus alumnos ha formado a mucha gente ha sido una gran maestra y ha sido una maestra que ha seguido muy de cerca el desempeño profesional de sus alumnos como maestra de innumerables generaciones se forjó una leyenda de rigor y exigencia máxima la disciplina que haya un cumplimiento porque en los años en los años digo del principio de la carrera por ejemplo al ingresar a la maestría el primer año pues enseñarles a investigar pero que cumplan que cumplan con porque si no se va haciendo un ambiente que no es no tiene el carácter bastante estricto que debe tener para tener éxito eso si no no hay remedio tiene que hacer así entonces esa es una de las características que a mí me gusta desarrollar que hubiera disciplina rígida realmente pero yo digo que ese tipo de exigencia a todo el mundo nos ha servido yo creo que la prueba es que somos personas de bien todos los que hemos pasado por sus seminarios la maestra más exigente que se puedan imaginar era dura exponía con gran fluidez una erudición extraordinaria en cada asunto que abordaba pero después tenía un proceso de verificación de su enseñanza a partir de ensayos que nos encargaba aproximadamente cada mes y en esos ensayos había la obligación de ser extraordinariamente acucioso en las citas en la metodología en el orden de la exposición de las ideas de manera que no perdonaba errores no perdonaba la menor falta a las lecciones y a las conducciones que ella llevaba de cómo investigar y cómo consignar los resultados de esos procesos de investigación de manera que realmente para muchos nos enseñó a investigar y quizás lo más importante fue que tuvo una visión muy clara de lo que es el trabajo creativo de manera que infundió mucho en mi generación y en otras posteriores en el sentido de asumir una actitud crítica sobre lo que se abordaba como artistas ella exigía que tuviera un proyecto vital en primera instancia y después de comunicación artística consideraba que no se podía sin conciencia histórica y sin conciencia teórica ser artista visual que se necesitaba tener conciencia para poder trascender el estamento de la simple artesanía y creo que esto fue una enseñanza de vida para muchos artistas que nos formamos con ella en su casa la unam impartió cátedra en la división de estudios de posgrado de la facultad de filosofía y letras en la escuela nacional preparatoria y en la escuela nacional de artes plásticas su notable trayectoria le valió ser integrada al seminario de cultura mexicana y ser elegida el 2 de marzo de 1999 como miembro de número de la academia mexicana de la historia donde ocupa el sillón número 10 hacen programas más bien de historia entonces la historia del arte siempre queda a un lado tanto que ahorita se está buscando que precisamente se complemente los estudios de historia del arte con otros investigadores que puedan completar el ciclo y se empieza desde pintura escultura etcétera y ya hay personas que pueden hacerlo lo que pasa es que la que estudia pintura es pintura prehispánica entonces se dan las conferencias más sobre pintura prehispánica pero yo he dado mis conferencias sobre pintura colonial también es miembro correspondiente de la academia de historia y geografía de guatemala de la real academia urgence de historia y bellas artes también conocida como la institución fernán gonzález de burgos y de la real academia de bellas artes de santa isabel de hungría de sevilla además es miembro de número del consejo internacional de museos de méxico distinciones que acreditan que acreditan su calidad como universitaria imagínese nada más sin universidad méxico sin universidad sin esta universidad solamente quedarían el montón de universidades este privadas que son las que cuentan y no es posible eso para mí ojalá que se fortalezca la actividad universitaria y que siga adelante porque le hacen mucho beneficio al país su trayectoria la ha valido innumerables reconocimientos y distinciones nacionales e internacionales y la unam no ha dejado de reconocer su labor académica y profesional en 1995 fue designada investigador emérito del instituto de investigaciones estéticas instituto que ha sido su casa desde siempre he viajado he conocido muchas cosas todo eso ha sido a través de la unam para mí significó la vida entera yo tengo 40 años en el instituto es la vida la investigación la docencia los libros que he hecho lo que sigo haciendo pues es la vida entera la vida entera la vida entera